Música Muy buenas detalles y las señoritas son Rengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una muy buena noticia de esas que os gustan, sobre todo a los que tenéis ganas de probar la nueva Metasoma Evo 3. Y es que ahora tendréis la oportunidad de hacerlo, ya que hasta el día 19 de junio está en marcha un evento mediante el cual podréis haceros con algunas cajas de este arma. ¿Cómo conseguirlas? Pues bien, hay 4 maneras. La primera es ganando 3 partidas de duelo por equipos, dominación y destrucción en la combinación que queráis. Es decir, podéis ganar 1 de cada, o 2 de duelo por equipos y 1 de dominación, o las 3 del mismo modo de juego, es decir, con la combinación que queráis. La segunda manera es lo mismo, pero con los modos de juego captura, planta la bomba y bleach. La tercera manera también sigue el mismo mecanismo, pero con los modos de juego back and tag, todos contra todos y asalto. Y dejando el PvP de lado, vamos a la cuarta manera de conseguirlo. Este es con las operaciones especiales y tenemos 4 opciones. Completar la operación especial rompehielos en nivel normal o difícil, y las otras opciones es completando anubis también en nivel normal o difícil. Así de fácil, en otras palabras, podéis conseguir hasta 4 cajas al día. Esto no quiere decir que las 4 sean de la Metasoma, pero esta es una de las que os pueden tocar. Para ver vuestro progreso en este evento, podéis revisar la página del enlace que os dejo en la descripción de este vídeo, y simplemente desearos suerte con las cajas. Y como siempre, espero que os haya sido útil, os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.